Ok amigo, en este video vas a estar encontrando toda la información filtrada con la última actualización 8.40 como por ejemplo lo que son las skins y bailes que vendrán en esta semana además de los nuevos eventos que llegarán pronto como por ejemplo el evento que involucra a Kevin y sus pequeñas rocas que te convierten en fantasma y el evento de balsa botín con este super bunker o nave que se encuentra ahí mismo así que quédate en este video que te aseguro que será de tu agrado La verdad amigos, ando muy confundido como todo mundo ya que toda la información que metieron dentro del juego está muy encriptada y es sobre muchos eventos pero yo trataré de ser lo más claro posible y mencionar los puntos más importantes Amigo, me gustaría que me dijeras qué es lo que se te viene a la mente cuando ves esta zona del mapa ¿Acaso no te es familiar? Bueno, no sé ustedes pero a mí se me hizo casi idéntico a Socavón Soterrado en la temporada número 4 cuando un meteorito fue a chocar aquí en Socavón causando una enorme destrucción después salió el visitante del meteorito como todo mundo ya sabe esto fue lo que dio origen al cubo que conocemos como Kevin Menciono todo esto porque se me hace más que una coincidencia con el pasado ¿Qué pasaría si están utilizando la misma dinámica solo que en lugar de ser el visitante sería la skin de ruina? Me explico mejor ¿vale? ¿Acaso no es mucha casualidad que en lugar de los restos de Kevin se encuentre todas esas estructuras de los científicos que se encuentran investigando lo que sucede tal y como lo fue en la temporada número 4 y no solo eso sino que también se filtró que se actualizó uno de los audios de la carpeta del cubo dicho audio se los pondré a continuación ¿Qué tal amigo? ¿Extrañabas escuchar ese tipo de sonidos? También se rumoreaba que las rocas con las que te podías convertir en fantasmas iban a regresar claro esto no estaba confirmado hasta ahora y digo hasta ahora porque de igual manera hay un audio que lo confirma solo que estos cubos no los podrás estar encontrando en el suelo como lo era antes sino que ahora será un consumible así es amigo un consumible así como lo son las grietas portátiles el audio que les acabé de mencionar se los pondré ahora todo esto lo digo por una razón ¿recuerdan que les dije que era más que una coincidencia con la temporada número 4? bueno pues ya tenemos el lugar de investigación que sería Palsabotín en lugar de Socavo Enzoterrado también tenemos las rocas que te convierten en fantasma en lugar de las rocas que te hacían saltar mucho o sea las rocas de antigravedad ambas pertenecientes de Kevin y finalmente ya tenemos ese bunker o nave espacial en Palsabotín en lugar del meteorito en Socavo Enzoterrado finalmente tenemos a Ruina en lugar del visitante ¿ya ven como es y es muchísima coincidencia? entonces ¿qué es lo que sigue? lo que faltaría amigos no sería más que el evento final que daría paso a la temporada número 9 muchos dicen que lo que se encuentra en Socavón es un bunker ¿verdad? bueno pues yo me sigo sosteniendo que es una nave espacial pero me gustaría que aquí abajo en la caja de comentarios me dijeras qué es lo que piensas al respecto de este tema y cuál sería tu teoría ya sea un bunker o ya sea una nave estamos de acuerdo que esto causará el evento final ¿verdad? y que Ruina será quien lo inicie pero aquí me sigo preguntando algo ¿Ruina ocupará los restos de Kevin para algo? me pregunto esto porque al parecer hay nuevas runas que se colocarán por el mapa algunas de ellas serán puestas por la parte de nieve si amigo por la zona helada dichas runas se las pondré a continuación hasta el momento no se sabe exactamente qué es lo que sucederá ya que hay mucha información en las carpetas de eventos y esto tiene muy confundido a todo mundo pero analizando todo yo veo una similitud entre todas ellas y es que todos los audios filtrados a mi parecer suenan como de una nave espacial como si se tratara de algunos seres alienígenas para que me crean primero les pondré un audio del evento llamado Lekly no sé ustedes pero a mí me suena como si acabaran de abrir algún tipo de nave o un vehículo espacial ¿verdad? bueno el segundo audio es un evento con el nombre de Slip pero este está relacionado con el evento anterior aquí quiero que lo escuchen completo ya que cada segundo tiene mucha relevancia y es que todo no ah 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 Finalmente, el último audio es del evento llamado Snow, o sea, Nieve. ¡Suscríbete! Aquí me gustaría decir algo, es que como anteriormente les mencioné, había un evento de la nieve donde se relacionaba con las runas, ¿verdad? Y ahora con este audio me pregunto, ¿acaso el reglado estará relacionado con lo que sucederá con Ruina? ¿O acaso es pura coincidencia? Bueno amigos, dejando esto a un lado, ¿acaso no estos tres audios suenan muy similares? ¿Como si se tratarán del mismo evento? A la conclusión que he llegado con todo esto es la siguiente. ¿Qué sucedería si todo esto solo son unos mini eventos que al final darán paso al evento final, el cual sucederá en Palsabotín? Como les digo amigos, traté de ser lo más claro posible y enlazar toda la información disponible hasta el momento. Recuerden que mañana 18 de abril podrán desbloquear la skin de Ruina, y por si se lo preguntaban, la pantalla de carga de la semana número 8 es esta. Pero bueno, ya dejando todo esto a un lado, continuamos con las skins filtradas. Únicamente son dos skins, pero la verdad a mi gusto están súper geniales. No sé por qué me agradaron mucho, y más la que es de color azul, ya que este es mi color favorito. Yo creo que si tengo papos en este momento, la de color azul sí que sí me la voy a estar comprando. También tenemos lo que son las skins para las armas. La verdad no me llamaron mucho la atención estas skins, pero para aquellas personas amantes de las armas, creo que será de su agrado. Finalmente tenemos un nuevo baile, el cual se los pondré en estos mismos instantes. Bueno amigos, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, ya que estoy planeando hacer una rifa del pase de batalla de la temporada número 9. Les voy adelantando, el único requisito es de que me manden una captura por vía Twitter, o sea, me mencionen, donde hayan comprado algo, lo que sea lo más barato si quieren, en la tienda de Fortnite usando mi código. Ya puede ser algo de 800 pavos, lo más barato 200 pavos, el único requisito es de que usen mi código en la tienda y me manden captura en Twitter. Eso, guárdenlo, no lo hagan, simplemente si llegan a comprar algo con mi código, guárdenlo. Ya que cuando les mencione que voy a hacer la rifa, únicamente deberán de mandármela por Twitter, etiquetarme, y ya cuando voy a hacer la rifa, de acuerdo al número de personas que hayan mandado las capturas, va a ser el número de pase de batallas que voy a estar rifando. Como les digo, no puede ser algo muy caro, pueden comprar algo de 200 pavos, 800, lo que quieran. Ya de ahí en adelante, si quieren mantener mi nombre como apoyo al creador de contenido de Fortnite, va a ser, pues, su decisión, ¿no? Pero les aclaro, vayan guardando sus capturas para que cuando les diga, me la manden. Desde ahorita no me la manden, guárdenlas, y cuando les diga, pues me la manden, ¿vale? Pero bueno, ya dicho esto, como saben, antes de finalizar cada video, me gusta, mándale un gran saludo a las personas que hicieron de forma correcta la dinámica del video anterior. Así que demos paso a los saludos. Un gran saludo para Joel Gabriel Ochoa Jiménez, Miniplex, Santiago Durán, Maquepos, Fernan Games 007, otro gran saludo para P. Isidro, Rudy Tupapi, Santiago Herrera, Christopher Daniel Reyes Mosqueda, continuamos con Peke65, 0207, Chumero Gamer, PansongP, el penúltimo saludo para este video será para Exponente WV2437, y finalmente el último saludo para este video será para Jonathan Fuentes. De nuevo, un gran saludo para las personas que están apareciendo en estos mismos momentos en pantalla. ¿Qué pasó amigo? ¿Tú también quieres un gran saludo para el próximo video? Bueno, únicamente deberás de realizar una dinámica de forma correcta, y la dinámica de este video va a ser una pregunta. ¿Cuál es el nombre de la skin que está apareciendo en estos mismos momentos en pantalla? ¿Verdad que es algo muy sencillo? Únicamente deberás de responderlo aquí en la caja de comentarios, un día antes de que yo vaya a subir un video, voy a estar escogiendo 20 personas completamente al azar. Así es, al azar, para que todos tengan las mismas posibilidades, para que sí no importa si llegas al inicio o al final del video. Como les digo, yo voy a estar eligiendo 20, y si te llego a comentar que te voy a saludar en el próximo video, ten por seguro que lo voy a estar haciendo. Ahora sí, he explicado la dinámica, he hecho el video, espero que este video haya sido de alto grado, y sobre todo que hayas invertido correctamente tu tiempo en el canal, ya que esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias amigos por estar aquí conmigo, desgratando del video, invertiendo tiempo en el canal. Nos vemos en el próximo video. Bye. No olvides que por cada like que dejes, es un pecado menos a tu lista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!